¿Qué pensabais? ¿Que el FIFA estaba muerto? No chicos, aquí os traigo FIFA, ¿vale? Un vídeo de FIFA, ya sabéis que este es el canal secundario En donde a partir de noviembre voy a volver a subir únicamente gameplays Fuera del FIFA, o sea cualquier juego Fortnite, PlayerUnknown's, Call of Duty Bueno, todos los que se vengan, todos los juegos que quiera Modo historia y tal, como The Last of Us, The Walking Dead Van a quedar aquí, ¿vale? Todos esos vídeos Ya sabéis que este canal únicamente se ha dedicado para gameplays Únicamente gameplays El canal principal, para el que no lo sepa Está en la descripción, lo que pasa es que si pincháis el canal Donde pone FIFA y fútbol y tal Le dais a ese canal y no existe, ¿vale? Porque lo tengo suspendido hasta noviembre, es como si no existiera, en verdad Pero sí existe Tendría, no sé si 21.000, 20.000 suscriptores Me han bajado bastante desde que me lo suspendieron Que tenía 23.000 Se han ido suscribiendo gente, pero bueno Os traigo mi primer pack opening del FIFA 19 Gastándome 4.600 FIFA Points Bueno, para que me tocaran One to Watch Y no voy a hacer spoiler Os voy a dejar para que veáis lo que me tocó Bueno chicos, sobre de oro Luego venimos a esto y gastamos Pero primero vamos a gastar sobres promocionales de 25.000, ¿vale? 5, tenemos para 5 ¿Veis que a la derecha ponen sobre el restante 5? Pues ahí, quedan 19 horas O que todavía hay tiempo Así que nada, empezamos con los sobres De 25.000, vamos allá FIFA Points 350, venga Suerte chicos A ver, enseñadme suerte Yo no sé si es caminante o no Se ilumina abajo, ¿no? Con los caminantes O sea, cuando Antes de que tal Se ilumina A ver Pavar 80, medio 80, 25.000 Con una medio 80, no me jodas Bueno, este hay irregular Un One to Watch de esos quiero 350 chicos, a ver que tal A ver Ojito No es panel, ¿no? O sea, no es caminante porque no hay un vino abajo Alemán, defensa central Chelsea, Rudiger No, no brilla Tiene que ser las letras blancas Están siendo un poco mierda Un poco mierda Vamos a ver Voy a abrir otro de estos chicos Porque, a ver, para ir un poquito Para ir tanteando esto No le veo yo que vaya a esto A darme algo interesante Oye, ¿los paneles para cuándo? ¿Los paneles para cuándo? Al mirón Vale, nos quedan dos chicos Dos, vamos a abrirlo de una vez A ver que toca No sé si ha tocado algo o no No lo he visto Achó unos paneles por lo menos Para decir, uy Es molin, bueno, el molin se puede utilizar Último sobre chicos No voy a gastar aquí la pasta para nada Porque no me sale nada Último sobre No, brilla No hace nada Ni panel Bueno, paneles por lo menos Joder Este, vamos a llamar este Es No me salía Mansuki No me salía Mansuki por lo menos De 84 Madre mía No sé cuánto cuesta Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Toca de abrir estos chicos A ver 150 Vamos a ver unos cuantos Yo empezaré muy vacío en el sofa 19 Pues Ojo Adler Nada No Yo abrigo monedas que no tengo Pero bueno A ver Las Las Hoy panel Ojo Inglés Portero Everton Su madre El Big Four Muy bien El portero ahora titular de Inglaterra ¿A qué tal? No se lo vina ¿Veis? El EA Sport Tiene que estar iluminado Esto es mierda La campa Mierda No lo ha visto Ese el sobriado Vale Pues nada Me tarejo Pues nada Oye Cero Y tú jugarás el camino Pues seguramente lo haga Pero en directo Lo haré por aquí ¿Y por qué más? Lo haré por aquí Y lo grabaré No me está tomando Absolutamente nada A ver Si brilla No brilla Hoy O estoy tan desinfonado Que ya lo sube No, no No lo sube Oye Esto es una mierda O sea Estos sobres No Te gastas La pasta aquí En FIFA Yo creo que La primera Última vez Que me va a gastar pasta Y así lo digo De pronto Los Totti De pronto ahí Puede que Bueno Puede que le meta pasta Y Pero Y si Y Y si eso Porque ya estáis viendo Aquí me gasto 40 euros Y no me toca Ni digamos No me dan Ni las gracias No brilla Es que no brilla Tiene que brillar Es que no van brillar Los otros promocionales De los One to Watch Me va a brillar este Rose Ah no Es que Rose Rose es de 10 sobres Chicos a ver A ver si nos toca Algo el chico En 7500 ¿Hay gente que le toca en 7500? ¿No? 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 ¿Por qué no me toca nada? Luego tengo que hacer El equipo bien A ver Lo que me ha tocado Tengo que montar El equipo bien No Dame algo hermano Dame algo hermano A mi panel Mi panel Mi pollas Hombre Bailey Tengo el Molin y Bailey ¿Eh? Puedo hacer una combinación Ahí buena Ya poquito Por favor FIFA Dame algo Por favor Es que no brilla Tiene que brillar Para que sea un caminante Que diga yo Uy Por lo menos Los caminantes No Mendy Mendy No Mendy Que Mendy Que Mendy Venga por favor ¿Panel de Malen Del Barça? Bueno Bueno No toca nada Venga Una sorpresa Por favor Una sorpresa Por favor Con nati Luego la gente Le toca ahí Cosas en Sobres De 5000 Paneles A ver Ojito Socrates Oh Manuela Bien Manuela Es lo mejor Que me ha tocado Manuela Me quedan dos sobres Dos sobres Y nada No me ha tocado nada Manuela es lo único Pero ya ves tú Y Van Zucke Que no se con Es fina Solga Último sobre Con la nariz Le voy a dar Con la nariz Con la nariz Noise The Pack Nada Es que ni panel Vas a ir No sabía Vaya mierda De sobres O sea Vaya mierda De sobres Bueno pues ahora Vamos a organizar El equipo Porque madre mía Lo que me ha tocado Me ha tocado Moñigos Moñigos De Truñes Muy grandes Ander Tú Tas